Esta rosa de variedad Freedom estaba lista para su envío a Rusia, pero no llegará a su destino. La guerra con Ucrania ha suspendido las actividades comerciales de los floricultores colombianos con sus clientes rusos. Las sanciones interpuestas por la OTAN detuvieron los pagos pendientes. Para nosotros Rusia es un mercado muy importante, Ucrania menos, pero también vendemos a Ucrania. Pero Rusia es nuestro tercer mercado. A nivel Colombia no es tan importante, pero también debe estar entre los cinco mercados más importantes. Y definitivamente nos afecta porque en este momento está cerrado el mercado por las sanciones. Por un lado, la demanda se paró porque los mismos clientes dejaron de pedir. Y por otro lado, está un tema de que a raíz de las sanciones, el sistema SWIFT, que es con lo que ellos nos pagan, el sistema bancario está completamente bloqueado. Los principales mercados para las flores colombianas son el norteamericano, el europeo y el asiático. Rusia depara al país un ingreso de más de 60 millones de dólares por venta de flores. Los floricultores tendrán que buscar otros mercados para compensar la demanda perdida. Una tarea que no es nada sencilla. Pues para algunas fincas que se han especializado en ese mercado, pues sí representa un porcentaje alto. Este negocio de las flores no es que yo produzco flores y mando las flores para un lado y después las resuelvo mandar para otro lado. Cada mercado tiene unas características, unas exigencias, unas variedades. A principios de año, el negocio parecía estar floreciendo, así que muchos cultivos contrataron más personal. Para Yadir Isluna, una oportunidad de conseguir un trabajo estable en medio de la crisis económica que padece Colombia. Pues ha sido una experiencia muy linda, ya que he conocido mucha variedad de flores, mucha diversidad, de clavel, mini clavel, diantos, barbatos. Y pues me ha parecido una oportunidad de trabajo muy linda, con la cual yo he podido sobrevivir y sacar mi familia adelante. Pero el optimismo se ha marchitado. Alberto Puertas lleva 35 años en este oficio y sabe que esta nueva coyuntura traerá dificultades a los dueños de los cultivos y a sus empleados. Puedo asegurar que entre un 20 y 30 por ciento saldría hacia Rusia. Es la flor que exportamos hacia allá, sí, un 20 y 30 por ciento. Pues obviamente serían menos ingresos y tendríamos que empezar a buscar nuevos mercados y pues hemos tenido con Rusia unos clientes fijos que pues nos afectarían si no podemos despacharles a ellos. En el cultivo se organiza hoy una visita de potenciales clientes. Acá les muestran las nuevas variedades de claveles cultivados en los últimos años. Los visitantes saben que la coyuntura del mercado colombiano está cambiando. Va a tener un gran impacto en el mercado de las flores colombiano porque no van a vender o no debería vender más flores a Rusia. Así que el producto debe ir a nuevos mercados. Contamos con un gran impacto en la industria de las rosas. Los expertos creen que esta nueva búsqueda de mercados hundirá el precio de las flores en Norteamérica y en Asia. El efecto sobre el mercado colombiano es imprevisible.